Tengo un bajón de azúcar y esas negras te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bon, muevese bon, muevese bon, bon, bon Son una botada, nada más mío, una botada, son una botada, nada más mío Tengo un bajón de azúcar y esas negras te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bon, muevese bon, muevese bon, muevese bon, bon, bon Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bon, muevese bon, muevese bon, bon, bon Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bon, muevese bon, muevese bon, bombón Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bon, muevese bon, muevese bon, bombón Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese, bom, muevese, bom, muevese, bom, bom, bom Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese, bom, muevese, bom, muevese, bom, bom, bom Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese, bom, muevese, bom, muevese, bom, bom Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese, bom, muevese, bom, bom, bom Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón Muevese, bom, muevese, bom, bom, bom Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bom, bom Muevese, bom, muevese, bom, muevese, bom, bom, bom Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Mantengo en un murillo, una rotada, no tiene una rotada Tengo un bajón de azúcar y es el nalga, te digo Blow What Pop Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Tengo un bajón de azúcar y esa en el gas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bon, muevese bon, muevese bon, bon, bon Tengo un bajón de azúcar y esa en el gas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bon, muevese bon, muevese bon, bon, bon Tengo un bajón de azúcar y esa en el gas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bon, muevese bon, muevese bon, bombón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bon, muevese bon, muevese bon, bon, bon Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bon, muevese bon, muevese bon, bon, bon Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bon, muevese bon, muevese bon, bombón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muévese bon, muevese bon, muevese bon, bon, bon Tengo un bahón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bonbon, son un bombón, bon, bon Muévese bon, muevese bon, muevese bon, bon, bon Tengo un bahón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón, Muevese bomb, muevese bombs, muevese bomb, bomb, bomb. Tengo un bajón de azúcar y es el malgantático rival lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb. Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb. Tengo un bajón de azúcar y es en el gas, te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bon, muevese bon, muevese bon, bon, bon Tengo un bajón de azúcar y es en el gas, te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bon, muevese bon, muevese bon, bon, bon Tengo un bajón de azúcar y es en el gas, te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bon, muevese bon, muevese bon, bombón ¡Suscríbete al canal!